Diego Rivero. Este mediodía en la residencia oficial de Los Pinos se formalizaron las acciones que llevará a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar firmado a inicios de esta semana. Así, para llevar a cabo la devolución de los alrededor de 54.194 millones de pesos acumulados por 3.2 millones de personas en el sistema de ahorro para el retiro y no reclamados hasta ahora, se lanzará una plataforma electrónica y telefónica operada por la CONSAR para facilitar el acceso a estos recursos de forma fácil y segura. El acto estuvo encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto con intervenciones del director del IMSS, Miquel Arriola, para detallar otras medidas del programa como el incremento del 26% en el gasto de guarderías que equivale, de acuerdo con información oficial, a ampliar 150% los lugares disponibles respecto al año pasado, al dar 25.000 espacios más en 135 localidades del país. Otras medidas del mismo programa, llamado de prestaciones sociales, implican la de incorporar a la educación inicial y preescolar a los hijos de 45 familias con el apoyo de inscripción y colegiatura. También invertir 350 millones de pesos para ampliar y remodelar espacios deportivos del IMSS y 200 millones de pesos más para mejorar las instalaciones recreativas como centros vacacionales y teatros. Además, se anunció que las tiendas del IMSS ofrecerán productos de primera necesidad, electrodomésticos y línea blanca a precios justos y los velatorios del instituto darán a costos reducidos sus servicios. Para el punto crítico, Diego Rivero. Muchas gracias, Diego Rivero, por tu reporte esta tarde de presidencia.